Sicarios asesinan a persona que vivía en la casa del único sobreviviente del accidente en Gaira Santa Marta. Este martes se registró un asesinato en el perímetro urbano de Santa Marta después de que un sicario atacara con arma de fuego a la víctima. La persona fue identificada por las autoridades como Aureli Alexis Sierra Cuello, quien recibió al menos cinco disparos de parte de su atacante. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12.30 del mediodía en el barrio El Rosario de Gaira, ubicado al sur de la capital del Magdalena. De acuerdo con el periódico El Heraldo, la policía metropolitana explicó que en esa vivienda vivía Rafael Apetit, una de las víctimas del accidente que ocasionó un conductor borracho de nombre Enrique Vives Caballero y el joven sobreviviente que despertó hace unos días. Sin embargo, aclaró que Sierra Cuello no era familiar de ninguno de los dos, según el coronel Jesús de los Reyes, que aseguró que, que estos dos hechos no tienen ninguna relación y que las víctimas no tenían vínculo familiar ni cercano. La información preliminar dice que al lugar llegó un sujeto que se transportaba en motocicleta y posteriormente disparó contra la víctima que se encontraba pintando la casa y emprendió la huida.